Hola mis amigos, ¿cómo están? Como siempre su amigo Quique. ¿Cómo están? Gusto en saludarles aquí desde la hermosa ciudad de Guanato City. Les mando un abrazote a todos. Ahora me gustaría platicar con ustedes sobre el tema de la edad de la choca en los adolescentes. Bueno, vamos a empezar un poquito con una historia que pues es historia de vida. Si no platico historia de vida, pues ¿cómo voy a poder platicar de esto de la choca? Bueno, a nosotros nos pasó cuando estábamos chavos. Mi padre tenía dos talleres mecánicos y pues estábamos más o menos acomodados. Yo recuerdo que pues estábamos en la secundaria y en ese tiempo se usaban mucho las camisas del cocodrilito. Los pantalones también de estos, una marca muy famosa, no podemos decir marcas para que no haya problemas. Entonces nosotros le decimos a nuestro padre, papá queremos una camisa de esas que se están usando de moda y unos pantalones de los que se usan de moda y todo el rollo, ¿no? Entonces mi padre nos dice, ¿sabes qué hijos? ¿Quieren? ¿Quieren? Sí, 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 órale. Ya entraron en vacaciones largas. Muy bien, el procedimiento de él fue que nos llevó a sus talleres con sus mecánicos y él les dijo a ellos, estos muchachitos no son mis hijos, van a ser sus chalanes. Van a trabajar para ustedes y ustedes les van a dar lo que ellos quieran darles a ellos, ¿no? Pues sí, estuvo difícil, ¿no? Te llenas todo de grasa y que pásame la llave fulana de tal y todo el rollo. Tienes que lavar los motores con gasolina. Yo recuerdo que me cayó gasolina en las piernas y después empezaron así como a levantar ampollas y cosas así, ¿no? Nos costó trabajo, vamos, mucho trabajo ganarnos la camisa y el pantalón que en nuestras vacaciones, ¿no? Pero ¿saben cómo tratábamos cuando terminamos esta situación? ¿Cómo tratábamos nuestra ropa? Súper bien. Dobladito los pantalones, la camisita bien colgada y todo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tus papás llegan y te dicen, ahí está, mijo, ¿quiere una camisa? ¿Quiere un pantalón? No te cuesta, ¿no? Y la rompes, la tiras, te vale el pantalón. Pero si tú sabes lo que te cuesta una cosa lograr tenerla, pues la tratas súper bien, ¿no? Ahorita las nuevas generaciones, pues los papás les dan todo y, ¿qué quieren, mijo? Ándele, ándele, ándele. Entonces, lo que pasa es que las hacen un berrinche y les compran lo que quieren a los muchachos. Y lo que pasa es esto de que después, pues viene el berrinche ya más grande, es el que no aprecian las cosas, el que hacen lo que quieren. Si tú desde chiquitos, desde pequeños los enseñas, les das una educación, los haces que vayan firmes con ella, ya cuando sean grandes te van a respetar y van a seguir con lo mismo. Pero si desde chiquitos no haces un lineamiento, vamos, puede ser que ya cuando sean grandes, pues ya no tienes ninguna forma de poder ni siquiera llamarles la atención porque se molestan y se van de la casa, ¿no? Entonces, mucho ojo, amigos, mucho ojo. A mí me pasó con mi hijo de adolescente, de que me dice, papá, pues ya no quiero estudiar, no me gusta la escuela y que no sé cuánto. Le dije, hijo, sácame de la escuela, sácame la prepa y vamos a ver más adelante, ¿no? Él andaba de novio y que ya se quería ir con la novia y no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué, hijo? Aguanta. Es más, ¿sabes qué, papá? Tal día me voy de la casa. Ah, tal día te vas a ir de la casa, sí. Ah, ok. ¿Qué día te vas a ir? Vamos a poner un 12 de diciembre de 2005, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Le dije, ok. Le dije a mi esposa, ponle en el refrigerador que tenemos con plumo negro, 12 de diciembre de esta fecha, ¿no? Y sí, lo hizo mi esposa, sí. Le dije, a partir de esa fecha, si no cumples lo que me estás diciendo, que te vas. Entonces, tú te vas a hacer responsable de tu escuela, de tu vestimenta. En esta casa vas a tener para, pues vamos, luz, agua, comida. Pero todo lo demás, tú te lo vas a pagar a partir de esta fecha. ¿Está bien, hijo? Sí, papá, está bien. O sea, llegó la fecha, terminó con la novia, no sé qué, X. Y le digo, hijo, ¿qué pasó? ¿Para cuándo? Bye, bye. No, papá, no me voy a ir. Ok, hijo. Entonces, a partir de hoy, tú te haces responsable de tus cosas personales, tu vida, todo. Y sí, así fue. Y eso lo hizo madurar mucho, ¿no? Porque, pues él se pagó su escuela, se pagó, se metió a trabajar a diferentes partes para poder salir adelante. Se encerró en la escuela militar tres meses y ahí la lleva, ahí la lleva, ¿no? Entonces, ya es una persona ya súper bien, ¿no? Vamos, le sirvió así como, es como un ejemplo, ¿no? Para seguir. Ahorita traen la onda del, ¿cómo está tu trip, no? Tu trip es este, tu viaje en inglés, ¿no? Lo usan mucho ya las nuevas generaciones. ¿Cómo va tu trip, no? Pues depende con la gente que tú te juntes, con la que tú andes, con tus hijos estén juntándose. Es como se van a ir haciendo. La edad de la choca es una edad muy difícil. Es una edad donde los hijos ya sienten que son más superiores a ti, que pueden lograr hacer mejores que tú, que no saben qué están haciendo en esta vida. O sea, tienen muchos conflictos, muchos choques entre ellos mismos. Y, pues, es un momento en que, pues, yo me imagino, siento que los padres debemos apoyarlos y tener toda la confianza en ellos, sobre todo lo sexual, por ejemplo. Si tú no se los dices de chicos, si tú no hablas con ellos en lo sexual, sus amigos van a hablar con ellos, ¿eh? Estélo por seguro. Y a lo mejor los van a confundir, ¿no? Es mejor tú desde chiquitos darles una orientación, decirles esto es por esto, por esto y por esto otro. Todo como es. Cuando te hagan una pregunta, no la eludas y no digas que cosas mentiras, ¿no? Porque ellos se van a dar cuenta más tarde que temprano y van a decir, ah, mi papá me mintió, me engañó. Es sobre todo hablarles también sobre los métodos anticonceptivos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque luego hay embarazos de pequeñas, las muchachas y todo. Y, pues, ahorita, ahora las nuevas leyes, antes los cazaban. Ahora las nuevas leyes, creo que está saliendo una nueva ley, en donde ya no se van a poder cazar menores de 18 años. Entonces, hay que enseñarles, ¿no? Todo esto. Y, aparte, echan a perder su vida muy tempranamente por andar este... Por no tener la suficiente información. Vamos. Entonces, pues, mucho ojo, amigos. Hay que tratar de estar bien con sus hijos y tratar de, pues, hacer... Si quieren algo, pues, que les cueste y que vean cómo es la vida realmente y no nomás ten hijo, ahí te va, te lo regalo, ¿verdad? Bueno, cambiando un poco de tema. Ahorita estaba oyendo los pajaritos, no sé si los oyen. Si, si los oyen. Si han oído la canción esa de... Resultase ser que este cuate El inventor de esta canción Un día abrió las ventanas En la mañana de su casa Y empezó a escuchar a los pajaritos Y oyó uno que decía Y otro por allá Y unos pajaritos por acá Y empezó a escribir las notas Hasta que se hizo la famosa canción De Que padre canción Y ya se hizo famosísima a nivel mundial Y todo Pero cuando se iban a imaginar eso Está padre a mi amigo Diego Cárdenas Le gusta mucho esa canción ¿Verdad Diego? Saludos mi Diego Y luego también otra cosa Ustedes saben quién es Matute Remus Yo a él lo Yo a Matute Remus Yo me acordaba mucho de Oye Don Gato ¿Cómo estás Don Gato? Y yo lo decía Porque hay un puente aquí en Guadalajara Muy famoso Que se llama Matute Remus Acá por la avenida López Mateos Y Lázaro Cárdenas Aquí en Guadalajara Para cuando vengan a Guadalajara No dejen de visitar Está muy bonito ese puente Y en el centro de la ciudad En la avenida Juárez Si mal no recuerdo En esa avenida En aquellos entonces Corría una avenida Que abrieron Muy principal Y había una casa Que estaba casi en Casi en medio de la avenida Era teléfonos de México Y en ese tiempo Pues era cuando Las operadoras Conectaban Y conectaban el teléfono Para acá y para allá Entonces Fue muy difícil Porque tenían que mover Esa casa O quitarla Para poder abrir La avenida bien Y que los carros Una avenida Una arteria principal De aquí de Guadalajara Entonces Matute Remus Tuvo la idea De mover Ese edificio Con unos gatos hidráulicos Tardó seis días Seis días En moverlo Es un arquitecto Muy famoso El aquí en Guadalajara Que también fue Estuvo en la universidad De Guadalajara Y fue alcalde Tuvo Tuvo muchas cosas Pero lo principal Fue esto Vamos Si ustedes vienen A Guadalajara Van por la avenida Juárez Y van a encontrarse A un cuate así Empujando un edificio Y van a decir Este cuate ¿Por qué está empujando El edificio? Esa estatua ¿Qué onda? Una estatua metálica Así muy bonita Y empujando el edificio Pues resulta Ser De que fue Una conmemoración Para él Porque resulta Que este cuate Logró mover Ese edificio Con unos gatos hidráulicos Como no creían en él Él dijo Porque dijeron Se va a caer el edificio Y se van a Porque tenían Que estar trabajando Todas las operadoras Y todo Eso se hizo trabajando Entonces dijo Para que vean Que este edificio No se va a caer En él Van a estar Mi esposa Y mi hija Y Si se cae el edificio Me quedo sin familia ¿Cómo ven? Me dijeron Va Y lo logró En seis días Logró mover el edificio Doce metros Doce metros Claro que fue moviéndose Muy poco a poco Pero lo logró Cosas que quizás No sabían ustedes ¿Verdad? O bueno Yo tampoco Pero están muy padres Muchos saludos A mi amigo también Luis Enrique El guía de turistas Que es el que Me tocó Escuchar de él Esa historia ¿No? Como siempre Su amigo Quique Les mando un abrazote Cuiden a sus hijos Desde chiquitos Eduquenlos Que se porten bien Y que sean buenos hijos Para que cuando sean grandes Sigan Por la misma línea recta Su amigo Quique Como siempre Les mando un abrazote Bye bye Su amigo Quique Bye bye Nos vemos Vamos